vamos a ver porque es muy espesa no asusta a las chicas si ustedes que vienen a hacer uy que como le hizo vieron vea vieron que yo y yo intentando meterme aquí andaba para ver si las asustaba está con la reencarnación miren allá está y ya está con todo y ya no le tuvo miedo es eso y arriba después que todo el pago se tuvo miedo y yo siguiéndolo con la cámara es que lleva yo no lo iba siguiendo a él y para qué hablaste para qué hablaste y yo te iba a buscar no bruto para qué yo te iba a buscar para que asustar a las chicas y que por acá los viniéramos y perseguirme de nuevo ay dios ya me daré mis patas dale recoge eso que es basura no ando Mira 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 ahí el sopo ¡Duro! ¡Dale! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡No me agarres el pelo! ¡No! ¡Corre! ¡Me viene agarrando el pelo! ¡Purate Will! Voy a buscar un palo y te voy a apoyar ¡No! ¡Vota Esteban! ¡No hermana! ¡No! ¡Me agarres el pelo! ¡No! ¡No! Esteban no me agarres el pelo ¡Es el freno que tienes! ¡No! ¡Es el freno que tienes! ¡Voltame! ¡Voltame pues! La debilidad de Will es que le agarres el pelo ¡Ya no se paró Will! ¡Will empujala Will! ¡Ja! ¡Ja! Deja... que ni el conde... ¡Ja! 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 ¡La afe! ¡Hasta la lágrima se sacó! ¡Que Will llorando bien Will! ¡Ja! es que a Will le duele bastante Will mirame ay Will porque está llorando Will no llore es que porque está llorando si le duele a Will bastante y hoy si creo porque hoy si le salieron las lágrimas ay bueno hoy ponle vea quien lo va a poder hacer dale dale quiero Will eso va a estar no pero despacito porque le duele no se le que no le jale el pelo ay le duele yo la cubría no el pelo no se le agarra me voy para atrás no la voy a botar la voy a botar la voy a botar vete vuelta este va a nicotias no no se puede este va a nicotias no se puede la chuca de caballo uy Will ya va te va a bregar la espalda ya bajala esperate un solo bajo el pelo no no pongas los pies en las piernas de Will y tenés fuerza porque yo no levanto a Helen no hombre al instante que va para arriba me mareo y brrrr ve Helen seguiduro no Helen ya no corre no ya no tiene velocidad el jugo de ella vení tomate yo creo que vos hicieron tomatelo por pa madre me la va a cagar ay hoy te va a darle la espalda no puedo correr no puedo correr ajajaja ay ay me cansé mucho pesar me cansé a los mocos es que van a estar a los mocos no se ha vencido tomate una pastilla una pastilla mira yo sabía que es como a Nelson le gusta el que me gusta que te jalen los perros no a mi no me duele a mi me pueden jalarlo y dice que se mete la camisa y cuando iban corriendo para todo el celeste el que tenga su celeste que le cueste ya está trabajado para que no le cueste tanto a don Brancico ya lo llevo para echarrar el señor es que el suegro es el suegro es el suegro el suegro dice si reencarnación reencarnación maquíremelo ya se acuerdan cuando fuimos a aquella loma ella lo masturba y la primera que subió en la masturba fue Esteban y es que yo no dije Esteban yo no fui miren para la escuela va está metiendo la camisa ayúdenme es que quiero comer tomarme el jugo yo quiero comer son 10 minutos corridos que van a hacer luego otro fin miren allá va el mono Esteban miren miren gente Will ay me duelen los pies ahí está un comi que feo yo me sabía que en él andaba el teléfono jajajajaja jajaja jajajaja jajaja como Will como como dijiste el hecho de que youtube ya permita algunas palabras ya te salen automáticamente jajajaja que dieron jajajaja 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 es que yo pensaba que él andaba el teléfono y no te había visto jajaja jajajaja Esteban y subiste vos ahí esteban no me subo dale pues subiste el palo hermana así como te subiste allá no yo no puedo ves que yo me pasé por otro lado en ese palo que me subiste ay que bonito se mira el hielo Will no te vayas a caer que te vas a quebrar todo el butute esteban subiste vos demostrame que así te puedes subir está bien alto va a ser un tiktok perrón así ay esteban grita como tarzampa jajajajaja fuerte para acá confirmed roco roco ahhh ahhh mas roco ahhh jajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja jaja ajajajaja como el jefe de Meleaguas miren, allá viene Don Francisco miren, griten y hagan a ver que el cuerpo se desestrese prueben gritan esta banda y dale jajaja fuerte para que se desestrese fuerte jajaja apretar los poños no puedo gana la putita por favor que lo entera duele allá viene la reencarnación hay por aquí vamos vamos levántense levántense el chamaco que dijo no vamos a hacer no por dios me meto todo eso me atome no y de pago no vamos a dejar jugo la poquita por favor bien bien venia jajaja hola estuvo vivo 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 en un tiempo eso es no te acerques a mi porque usted te va a arruinar y usted es del otro lado y usted es del otro mundo soy del otro mundo con el que usted es del otro lado no 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 jajaja 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 agua bueno mi gente nosotros vamos a ir saliendo verdad poique ya casi vamos a poner a plantar porque yo sola me siento rara bueno mi gente ya vamos a ir saliendo vamos a ir saliendo vamos a ir saliendo vamos a ir con tu ahí la antena del conde jajaja voy a ir a una operación oh chica no gente vamos a seguir ahí sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo entonces seguimos los vamos estefani vas a llevar el bolsón tu por donde le vamos a ir por aqui ay no de verdad si aqui asustan aqui asustan de verdad miragüey no se puede bajar ve papi anda bajalo ves que nadie le dijo que estuviera me llena aquel palo ve atrás tenes un palo grande te paras ahí te cacho en mi brazo ay no me la vas a dejar y llena miren no ve miren ahora la agradecido entonces no te vayas a caer no te vas a tirar de ahí esta muy alto no te vas a hacer una emperadura si y vos acuérdate que es la pelota parece simia Will Will ay que niño no te la puse no te la puse Will tu bolsa no te la puse te tiraste de un solo te la querían poner te la puse el que tenga miedo morir que no nazca como vas a ver que vas a hacer como dije Nelson ya la pregunté a Nelson Nelson que es eso y me estaba haciendo así a los pies y se me queda viendo que chiquita te ves se ve bien peque es porque estoy parada mal te ves así ve grande pues oye ay mira Adelido no Francisco que es eso bueno gente nosotros vamos saliendo porque aquí ya viene la noche hasta la luna para las palabras jajaja no mentira el que Es hondo ahí, desde ahí te cortes. ¿Y qué hay ahí? Un cuchillo, nada para allá, vean. ¡Huepuy! Dale, empasen, empasen. ¡Qué sucio! ¡Dá ese lomo! ¡Eso, ahora subiste! Este es el cañal. ¿Cuándo fuiste con Will a hacer alcalde? Vaya, mira el cañal. ¿Por qué ustedes se tardaron? ¿Cómo le voy a hacer el cañal así, vean? A los turcos, vean. Que se acuerden los que viven allá en los Estados Unidos que cuando cortaban cañal. ¡Ay! ¿Va a mostrar el cañal usted? Sí, todo esto es cañal. Ya era del doctor Castro. Miren Will ayer. Bueno, la cañal, bueno, un tiktok, no jodan. ¡Qué bonito está para hacer un tiktok aquí! ¡Venme el árbol! ¡Ay, sí, miren qué bonito se mira! ¡Los que te he buscado! ¡No te estoy alta, vean! Dije que es alta, miren. ¡Miren! ¡Sí, sí! A todos los integrantes de Aventura Azul Uteca les vemos la moral, Esteban, miren que es alta. ¡Sí, es alta! ¡Alta! ¡Los mostramos esta criatura! ¡Miren, miren qué bonito! ¡Miren, de 175 de altura! ¡Oh, el volcán Charrapastique! ¡Qué vean! ¡Miren! ¡El volcán Chaparré! ¡Dale! ¡Miren a ustedes! ¡Qué dos mil caras de inalto! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Ves cómo zumba? ¿Vas? ¡Sigue todo! Bueno, me dejaron a mí con la cámara. Voy a alcanzar a Don Francisco, gente. Miren que hay bastante leña hay aquí. ¡Ay! ¡Don Francisco! ¡Ay! ¡Cuapucha! ¡Me voy a un hoyo! ¡Nero! ¡Nero! ¡Nero, grande, tomé el jugo! ¡Miren! ¡Me estimaron con el jugo! ¡¿Quién sabe?! ¡Y lo peor que es donde dejaron esto, mira Nelson! ¡Te lo tomaron, Nelson! ¡Qué barbaridad! ¡Este jugo es de la cipoata! ¡Dios, me lo voy a tomar! ¡Y lo peor que era de cipoata! ¡Qué Wilma Habusi, babo! ¡La cagó el gallo! ¡La cagó! ¡Ya es noche, gente! ¡Aquí en la cámara no se ve! ¡No puede, mi gente! ¡Vamos de regreso! ¡Bueno, vamos de regreso! ¡Pero son las seis! ¿Las seis con cuánto? ¡Con seis minutos! ¡Pues mira! ¡Aquí está una maleta! ¡Ay! ¡Francisco, vení! ¡No voy a hacer eso! ¡Otra cosa! ¡Otra mena! ¡Sesión de fotos! ¡Vamos! ¡Eso, Tiling! ¡Sesión! ¡Vámonos, vámonos, mi gente! ¡Vámonos, que vámonos, chicos! ¡Préstame la cuma! ¡Vámonos! ¡Ustedes caminen! ¡Es que el camarógrafo tiene que andar así! ¡Vamos de vuelta, mi gente hermosa! ¡Y nos vamos de regreso! ¡Vamos en acción, pollo! ¡Niña! ¡Niña! ¡No quería ver ahí! ¡Uy! ¡Francisco! ¡Una zamacuata! ¡Mira, mire, mire, mire! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¡Mira, es que eso no va a dar! ¡Es que el pichón me quedó el pelo! ¡Había agua aquí! ¡Había agua aquí! ¡Había agua! ¡Había agua! ¡Había agua! ¡Había agua! ¡Había agua! No, la del café, ¿verdad? ¡Como sos! ¡Qué preferencia! No, porque si no nos dejan... Bueno, aquí ando yo mi agüita, miren. Mi pichinguita no la dejo. No, es así, ¿no? ¿Por qué no encontramos otras así? ¿Will, qué vas a ver ahí? Unas pichinguitas así, que vienen llenadas. Miren, así están las pichinguitas. No, ves a grandotas, no. Las hicieron traerlas. Vamos. ¿Qué vas a ver ahí? Acabate, ¿qué te quitan allá? No, juegan ustedes. ¡Vamos, por ahí! Ya me dio miedo aquí. ¿Qué asustan de verdad? Gracias. Aquí Lupe está. Apurémoslo. No, Lupe aquí pasa. Vamos chicos, vámonos. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Es de chingomba. Y ya andamos. Sí, vámonos que estamos lejos de casa. Estamos lejísimos. Guau, pero el teléfono este se mira bien clarito. Guau, pero no se ve. Guau, 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 guau. ¿Él tomaste agua? No. No. No me dio el teléfono. No se me cuate. Están los teladitos. Están los teladitos. Vámonos, vámonos chicos. Vámonos todos. Los que los han acompañado pues, vámonos pues. ¿Ustedes también quieren agua? Vamos a buscar los rancos. Están muy cansados igual que nosotros. ¿Quién les va a poner los turbos? Los brancos. Dame agua hermano. Estas muchachas van jaladas. Yo creo que en esa zona se van poniendo... ¿Tumbo al recorte? ¿Tumbo? No es turbo, sino que es turbo. Este es. Mirá, va allá abajo. Este es el turbo para abajo. Ah, pero aquí ya no nos vamos a meter a este río, ¿verdad? Vamos de regreso porque venimos a demostrarles lo que eran estos cañalitos de acá en esta zona, ¿verdad? ¿Qué es eso? Para que se recuerde nuestra gente que está allá en la U.S. En la U.S.S.A. Niño, 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 esta lata... Estas paradas, la lata está en el aire. Qué bonito este terreno. Están grandes, están grandotas. Están desde aquí, ¿sabes? Por ahí tenemos nuestro ganado. Callate, ¿sabes, Juanes? Ah, ahí está el ganado. No, pues, si no es el mismo. No, porque tengo que ir a coca yo. La cica es en la que se levanta. Y el guinda le sacó a ustedes ahí ese toro. No, pero es que no podíamos levantarnos. Qué inesperado es eso. y el que lo iba cuidando se iba riendo y con la boca y sigan viendo y sigan viendo gente que ahí van a salir bonitos los videos bonitos y bonitos muchachos y no se olviden el demás día no se olviden le ponen un dedito vamos desfilando bueno pues hasta aquí queda este video pues nos vemos en el otro video sigan viendo sigan viendo